En la entrada del Palmar de San Carlos Momento de ganar y pagar los peores en esta tarifa, en este escenario en la entrada del Palmar de San Carlos que vengan los trabajadores porque esta noche llega el máximo exponente de la cumbia en Panamá le corresponde iniciar a la reina de los cantores y locutores aquí está Raquelita Castillo Muchas gracias Alberto Ponga el sentimiento a guitarra Hasta ahora lo veo Ponga el sentimiento a guitarra Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera ¡Para calentarnos! Pobrecito de la ex Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera ¡Que lo diga la dama de hierro! Ya vino Mario González Ya vino Mario González Ya vino Mario González A un hombre que tanto vale Siguiendo sus ideales Publicidad Concesión Le canto con emoción Los piones vienen llegando Porque estamos celebrando Quince años de tradición ¡Para calentando! ¡No me vuelve, no me vuelve! ¡No me vuelve! ¡No me vuelve! ¡No me vuelve! ¡ vieran! Música Que me voy con ella y oiga la mujer bonita Música Que me voy con ella mujer bonita y siguen cuando Que me voy con ella amor Música Morena mía y amor, morena oiga y amor, morena linda En la entrada del palmar, en la entrada del palmar Se ha hecho esta enorme fiesta y la gente está dispuesta porque vimos a cooperar Otros lociones a pagar, la fiesta es de tradición más, también es de fundación más Se lo dice el gol de Poy, porque muy feliz estoy en la fiesta de Ramón más La Cámara Farrandera, estamos en todas partes ¡Suscríbete al canal! Que me busco en ella y blanquita de la montaña Este es el verso señores, en donde se paga el peón Que se ha hecho tradición entre muchos promotores No tienen muchos valores, todo eso se origina de manera compesina Veo una fila inmensa que se ve donde comienza, pero no donde termina El amigo Ramón Lazo solicitó mis servicios Y así desde sus inicios, he estado marcando el paso Un día le trajo un reemplazo, porque tenía una afección Con el pueblo con Ramón, con los colegas cantando Estamos conmemorando 15 años de tradición Que vengan las palabras, posible, para good birros Y así desde sus próximos hijos Y los chicos te cuestionan Porque son momentos en los ciegos Y después del tema de muchas veces Ya no tienen muchos schwierjes Ay, dicen que soy una aventurera Ay, dicen que soy una aventurera Y me gustan las fiestas, las morgas, los toros La birria, la bulla y las cantaderas Estudio, trabajo, cocino, salomo Yo vivo contenta y no soy cualquiera Pedro Saavedra llegó Pedro Saavedra llegó Igual que tú ni Vergara Su amistad no se compara Un verso le canto yo Orlando Barrio Pavo Orlando Barrio Pavo Con respeto y emoción Observa en esta ocasión Esta idea de mentieta Amiga que se respeta En la fiesta de Ramón Ay, mi vida, me voy mañana Oiga la mujer bonita Yo voy mañana Ay, mi vida Yo voy mañana La cámara parrandera Estamos en todas partes Mi hermanazo lucho día Mi hermanazo lucho día Que el índice es de Capira Hoy al compás de la lira Vino y hizo compañía Es más decirle que haría Viene Charnito Viene Charnito Bultrón O que enorme En la llama Y le digo Que no miento Todo el pueblo está contento En la fiesta de Ramón Yo soy yo Está representando A los hermanos Navarro En mi verso se los narro Los piones andan ganando Aquí yo lo vi pagando Pues siempre se manifiesta Como ninguno protesta El 8 de febrero vaya Al Cibelito y Atalaya En donde tienen su fiesta Hay una gama de cantores Una gama de cantores Han compartido conmigo Y Ramón Lazo el amigo Selecciona a los mejores También a los promotores Él se ha sabido ganar Vienen a este lugar Y todos le quedan bien Y muchos llevan también 15 años en el palmar 15 años en el palmar Yo no me quedo en silencio Vino Salvador Atencio Y ahora apague los barras Porque puedo improvisar ¿Por qué puedo improvisar? Rigo Malday Un varón Félix López ¡Qué emoción! Por acá se está pagando Porque estamos celebrando 15 años de tradición Jajajaja 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 ¡Ayla Ligo! Ligo y Tutor Ligo y Tutor Tutor y Ligo Se pongan bien Se pongan Se pongan Se pongan ¡Que le pongan al día! ¡Que, que, que, que bien! ¡Oh, ja, ja! ¡Aquí para el tono, la barrera! ¡Eh! ¡Ja, la, 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 la! ¡Ja, la, 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 La pasajería me la saluda, ella si quiere lo que es que no puede Ella si quiere lo que es que no puede, ella si quiere lo que es que no puede Ya viene Elvis, negar y la fila continúa, si antes mi primo es bruja, estuvo dispuesto a pagar Ahora se va a viajar y ahora se va a bajar, ha sacado los billetes desde que el tema interprete Como observa mis pupilas, yo estoy viendo en la fila, a él y guardia, el jinete Vivo el licenciado Oscar, como ya es de costumbre, mantenerse en la cumbre cuando tiene que ganar Y si hablamos de pagar, también lo hace ligero, siempre un buen caballero El verso estuvo brindando, otro que vive pagando, fue mi amigo Libro Quintero Oiga la morena buena, buena, casi mi amor ahora, en la mañanita, en la madrugada Y esa morenita, no me ha contestado nada Además de cantadera, además de cantadera, el montañero mayor Un ambiente acogedor, con toros en la barrera, cerca de la carretera Un toro espectacular, una fiesta popular, desde el año 2003 Y hoy estamos otra vez juntos para festejar Y hoy estamos otra vez juntos para festejar Bien, 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 ahí ya ¡Ay, mi vida! ¡Manuel Vega! ¡Cómo andan El Wendy! ¡Bien, de bien para adelante! Los mejores cosméticos Chilo Carrasco llegó Chilo Carrasco llegó Desde lejos lo consigo Chirre, chirre, un gran amigo Por acá ya se acercó Un beso le canto yo Con gran respeto continuo Las gracias al Dios divino Javier Chávez a su vez 15 de noviembre este mes Nos vemos en los paulinos En el bar allá Voy a llevar toda la idea chica Chirre, chirre Hermaneco Suéndate de presencia En el bar El quince ya en los paulinos El quince ya en los paulinos Yo sé que voy a cantar Y el hombre vino A pagar con su estilo campesino Gracias a todos El que vino En esta bella ocasión Que viva la tradición Cantores, también poetas Está hasta la mergoyeta Esta fiesta de ramo ¡Ey! Marlenis López llegó Hasta el evento festivo A cumplir con su objetivo Y también Te ganó el peor Lo vive yo Tiene un evento bonito A todos Yo los invito Y que esta fecha Y que esta fecha se siembre Porque el ser Dios de Diciembre Nos vemos en el Guayabito Que bien, que bien, que bien Por allí viene Yolanda Por allí viene Yolanda De manera cariñosa Igual que Isidro Mendoza Que va cerrando la tanda Cholín en la propaganda Hace la celebración Como es que se gana el peón Y San Carlos en este día Celebra con alegría Su fecha de fundación Y San Carlos en este día Ajá Hola Hola Ambo, pero no me Isidro Mendoza La gente del tambor Pero no me Me tocó la tanda Ay, mi vida Por las mañanitas Por las madrugadas Moreno del alma Miña y guitarrita Compañera Esto que no tiene fin Esto que no tiene fin Hoy le dedico una rima Porque vino a la tarima Hoy el popular Cholín La cámara parrandera Estamos en todas partes Carlito es un paladín Carlito es un paladín Saavedra Con emoción Pagó en esta ocasión Por acá Por el palmar Solo me queda expresar No muera la tradición Vamos a oírmete Hoy la gente Ennanza De San Carlos Te saludo Amo A Titan Hasta Hasta a Los Santos Para todo así La pintada Saludo a sp petites Saludo al padre Mi amigo Carlito Saavedra A muchos cariños De acá ¡Qué bien, guitarra! ¡Ah, ah, ah! 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 No sé qué pagó Cholín Ha pagado Irvin Sae Y aún como este no hay No hay en cualquier jardín Lo que ahora paga Kikín Lo que ahora paga Kikín Que este verso ahora se siembre Desde el 4 de noviembre Escuchen lo que les digo El 15 tiene fiesta un amigo Y es el 15 de diciembre También la fanaticada Esa que no hace fiesta Y siempre se manifiesta Cuando pagan una entrada Ellos hacen su llegada Y de inmediato aparece Y la gracia se le ofrece Es la mayor concurrencia Yo hablo de su presencia Hoy también se le agradece Y para que lo pase el amigo Chanti Pinto Aquí va Popular Chavo Y la gente de Chitre Rayita Saludos ¡Ay Ligo! Ya se está bajando Ya se está bajando Digo ya se está bajando Después que vino A pagar Lo quiero felicitar Porque ha llevado el comando Y estaba visualizando Al amigo Quintero Miren si es curandero Y sabe de esa jornada Que solo con la mirada Ya controló el aguacero Por Dios Oye mira Quien vino por acá La licenciada Aida Mendieta Aida de Mendieta Botella de whisky y todo Gracias licenciada Aida de Mendieta Porfis 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 no es Oye mi vida Por la mañanita Por la madrugada Y ese morenito No me ha contestado nada Gracias a la licenciada Gracias a la licenciada Esa es Aida de Mendieta Dama que se respete En el país renombrada Porque estoy emocionada Porque estoy emocionada Chalín Ávila Gran varón Sigo mi improvisación Hoy para Tuto Cedeño Ligo Quintero Un santeño En la fiesta de Ramón Ajá Ajá ¡Oye Gabriel Vela! 24 de noviembre ¡Gracias! Oiga la guitarra bella, sentimiento vida mía, sentimiento vida mía Oiga la mujer bonita, sentimiento vida mía, mi alma te necesita El sabio con mucho esmero, el sabio con mucho esmero Ganar peones le conviene, porque una fiesta tiene El día 5 de enero, vino como un caballero Y me catriz desacosó, cuando cantando me puso Y vino la licenciada, pero el que pagó su entrada Me le dan un fuerte aplauso Que me veo con ella y blanquita, en la montaña Ya vinieron mucha gente En mi verso garantizo, que por otros compromisos, se fueron rápidamente Los menciono, muy consciente, en la precisa ocasión 15 años de tradición, que muchos ya son testigos Por reunir tantos amigos, te felicito Ramón Ya llegó otro peón seguro, ya llegó otro peón seguro de Roli Le hablo yo Vasquez que también pagó, tiene fiesta en Monte Oscuro Cuánto éxito yo auguro en esta celebración Todo el que ha ganado el peón Yo quisiera mencionarlo, que viva, viva San Carlos Y la fiesta de Ramón Música 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 Se nos va la vida, que barbaridad Otro año que pasa y eso sí, no vuelve mal Qué triste llegar a viejo, no tener dinero Y que corras pa' que ni un te amo, ni un te quiero Música Que triste llegar a viejo, no tener dinero Y que corras pa' que ni un te amo, ni un te quiero Música Música Por favor, seguridad a la tarima La fuerza pública a la tarima, por favor No es pelea, no es que es pelea Sino que llama al amigo Ramón Lazo Seguridad de policía, por favor A escenario, a la tarima, por favor Porque viene la parte complementaria de la cantadera Porque viene fello, fello, fello Fello, 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 fello En la fiesta de Ramón Lazo Música Música